Miren gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy la peque se va a abrir el 8 Ya estuvo, ya estas aquí, yo ya te traje Ay esta bien, ahí me gusta Miren los dos ojitos están aquí, mira No peque María, ya estoy llorando Vamos peque, vamos, vamos apúrate, si cuando ella vengas a ver ya te lo hizo Dale, espérate, y te desmayas o no te levantamos y listo Ojalá no te lo hagas No es que no me lo voy a hacer, si me lo voy a hacer Apúrate, apúrate que también, ella esta trabajando No duele este, no No hombre vos no duele Respira profundo Ya voy a ayudar Tranquila, te es mental ¿Cómo te sentiste? No, sale una lágrima, si Si, sale una lágrima, tranquila Una, puedo llorar más ¿Qué te pasó peque? Me dolió menos que tres Estoy a punto de llorar entre dos, uno, cuatro ya Mira chingada Mira chingada Ya que no vengas a ver, ya estuvo Mira yo después de siete meses, ve aquí estoy, ve tranquila con mi piercing ¿Vale? No siento nada Fue más tu hablada y ya estuvo Tiene manos suaves ustedes Tiene manos suaves Las otras veces que te lo has hecho, ¿a dónde te lo hiciste? No ¿Cómo te lo hiciste? ¿Te lo hicieron con aguja? Con... ¿Cómo se llama eso? Vaya este papel te lo dan por si te morís mañana y a ella ya firmó de que ella no tiene que... Ya no sale Ella ya sale de su compromiso a acabar Ya ni siquiera sangre me ha salido No Que no sale Que no sale Y la otra como que la hemorragia No, a mi me fregaron, yo a ella le comente que a mi me fregaron Es que mira yo dos veces me lo hice, una el año pasado en noviembre Y la otra hace poco en febrero, aquí Pero como que la hemorragia, como lo hicieron con... Atleta A mi no, a mi me lo metieron mal y cuando me lo hicieron, no me si lo llevaba bien rojo Y fui donde otra muchacha, donde mi hermana se lo abrió Y ella que me lo quitó, ella si me salían los grandes chorros Pero me dijeron que tres pasitos me habían fregado, yo por ojo de ahí me quedé con eso hasta que vine donde ella ¿Y contigo lo haces también con la masquita o...? Con la masquita Con la masquita Pero no, que bien Ah, que bien ¿Dónde hace? Es que yo ya me lo hice Entonces si ya llevo... Ay gran llorona que es con ese, va a creer O sea, es que lo que pasa es que ya había tenido traumas con esto Yo también, pero mira que estoy ¿Y esa que hace? ¿Pasa para mi costa? Las cuatro horas o mañana O lo puedes hacer a la mañana Oye, solamente te lo limpias A eso te lo limpias nada mas y ya te pones el otro Vaya ves Vaya apurate, paguémosle, paguémosle, porque no, gracias Si vos tenias que hacerse antes de nuevo Que te hiciste la de los vanes Es que no le dije a mi mami Pero... que no es nada... Yo tampoco Es que no le dije a mi mami pequeño Yo tampoco le dije a mi mami ¿Qué pensás que me va a decir? Nada Que me dijo Decirle que querías andar igual a mi Ay lo siento mamá, yo me lo volví a hacer y te dije que me lo iba a hacer Miren gente, le voy a poner pausa y le voy a hablar a mi mami Así que ahorita le voy a hablar a mi mami Y le voy a decir, va y me lo voy a abrir Vaya, porque la peque lo hizo y yo lo voy a hacer también Tachina ¿Qué te vas a hacer? Oye, un romo mucho Miren gente Ya vieron que el invento que hice Ya que miren gente La peque ya lo tenía aquí Ya lo tenía aquí y no lo tenía aquí Yo ya lo tengo aquí y no lo tenía aquí Así que no voy a hacer de aquí gente ahora Así que... Ya le vamos a poner pausa y va a ver el sufrimiento de la china Ah no, mentira, no duele Entonces lo vamos a hacer a la chinarita Y no lo estamos así porque la verdad que no se puede Fue el que grabar aquí verdad Es prohibido Pero este... Vamos a ver Vamos a ver si es vela china ¿Cómo se lo hace? Vamos a poner pausa mientras ella se prepara Todo es mental hermana Todo es mental chino, todo es mental No duele china No duele china, no duele No duele china, no duele No duele no sé por qué se ve oscuro no duele chile ya lo iba a regar sí 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 ¡Gracias! 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 Yo te dije que me volía Tienes que quitan los hábitos de gajazo. Ahí estuvo, vamos a poner pausa ya les decimos como fue, como les fue a la chica.